de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez formarán parte de la Policía de Reacción COVID. Recibieron la capacitación del protocolo para coadyuvar con los gobiernos federales y estatales en la implementación de las medidas sanitarias de inmediata ejecución para prevenir los contagios por el virus. Al constatar esa instrucción en las instalaciones de la academia, la presidente municipal Mara Lezama subrayó que la importante labor de esta corporación es crear conciencia sobre la prevención en la comunidad, ya que todavía no hay vacuna ni tratamiento específico. En ese sentido explicó que el objetivo es brindar las dos capacitaciones a un grupo de 30 policías que formarán parte de la PRC, Policía de Reacción COVID-19, para vigilar la correcta aplicación de las medidas sanitarias. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.